No hay que decir nada De tanto por decirte Al solos no va De un oa dos Resiste hoy Abandonado De tu respiración Estoy vestido Estoy desecho Sin poder esquivar El dolor al género Sin haberme creído jamás Ser todo lo que son A la voz Eso no es un maldita Maldita mi amor Eso no es un previsión Buscando la intuición Que todo es vacío De fúbidos espumantes Proveció en el izquierdo Con la punta al espalde Si no hay amor Te digo bastante Si no hay amor Cabra sueños Y si no hay amor Se muere antes Que si no hay amor Se pierde siempre Se pierde siempre Que todo es vacío Y si no hay amor Que todo es vacío Si no hay amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias, gracias!